Como Él Siendo el rey Se humilló y Descendió desde Su trono Corona de espinas Sobre su cabeza Y ni una gota de pecado Existió en su ser Pero Él lo hizo Por mí Lo hizo por ti Viva derramar Su sangre Para salvarnos No le importó el dolor Juanma, su amor Por mí Juanma Me miró Él se Conodió Todo lo entregó Para darnos vida Como Corona de espinas Corona de espinas Sobre su cabeza Y ni una gota de pecado Existió en su ser Pero Pero Él lo hizo Pero Él lo hizo Por mí Lo hizo Por ti Vivo Vivo a derramar Vivo a derramar Su sangre Para salvarnos No le importó No le importó No le importó el dolor No le importó Lo hizo Lo hizo por mí Lo hizo por ti Él lo hizo por mí, Él lo hizo por ti Vivo a derramar su sangre para salvarnos No leí por tu el dolor, fue más su amor por mí Tu alma me miró, Él se conmovió Todo lo entregó para darnos vida Todo lo entregó para darte vida Todo lo entregó para darte vida Todo lo entregó para darte vida